¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo tendríamos para hacer prácticamente perfecto, ¿eh? No, no, no. Pero claro, se me hace que allá arriba no haya nadie. No, no, no. No, no, no. Sus rifles son mucho mejores que los comunes. Quizá no sean de ayuda. No, 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 no. No, no, no. No puede estar aquí. No, 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 no. No, 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 no. Por el amor de Dios, ojalá mataran de una vez al Condestable. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué no puedo...? Ah, bueno. ¿Por qué nadie ha hecho eso? ¿Hay alguien por ahí? Sí. Una amiga. Esta llave. Esta llave. Me dijo que estuviera agradecido por no morir. ¡Qué osadía! Anda detrás de un objeto de gran poder. No podemos permitir que lo robe. Las joyas de la corona. No, algo mucho más importante. Hay que detenerla. A un cuento con aliados. Los reuniré. ¿Desaparecido? La voy a matar. ¡No, algo mucho más importante! ¡Vamos! Ya no me hacía falta. ¿Qué mujer estaba en la alegría? ¡No, algo más importante para que no nos acuerda! Muy bien, caballero. Nos enfrentamos a un enemigo inesperado. Los traidores están entre los nuestros. Esta joven es nuestra aliada Seguid sus órdenes igual que las mías Si señor Si el contestable lo ordena Es nuestro deber Por la reina victoria Ay yo quería el asesinato O sea que eso O tener aliados y liar la parda O que Yo no puedo Bien, ayudaré con un ataque directo Tengo más trabajo para ti O sea que no hay problema Si no hay problema Si no hay problema No hay problema ¿Qué está haciendo? ¡Tenemos la cita! ¡Tenemos la cita! ¡Bueno! ¿Quién está haciendo aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Es imposible que ganes! ¡Está tocado! Ha acabado con mi vida después de todo ¿Y de qué le ha servido? El sudario no está aquí Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder No el mío, sino el nuestro Tiene poca visión de futuro Acapararía poder y jamás lo usaría Aunque mejorase la humanidad Espero que no encuentre el sudario No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer Pues dígamelo No ¡No! 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 Debo hacer sonar la alarma Será mejor que huya antes que yo Los contendré lo mejor que pueda ¡Soy la mirada! ¡No! 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 Tome nota de esto Y después se hielo hasta nueva orden Thorn Ha sido mi proveedor en la protección del futuro de Londres La ciudad La orden y yo Lo apreciamos Lo apreciamos Pero solo uno Puede llevar El sudario Por este motivo disuelvo nuestro acuerdo Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez Pero no haré nada más Que el padre del entendimiento nos guíe Sí Sí, ¿qué ocurre? La señorita Thorn ¿Qué le pasa? Lo siento, señor Está muerta ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave encima, señor Este ha tenido Mejor suerte que el último ¿Sabes? Bueno Vale Vale ¡Vamos! ¡Aplocar el ritmo, dice! ¡Jamás! ¡Sanciéndame a mí, está! ¡Aplacemos! ¿A qué viene tanta prisa? ¡Apáltate! ¡No puedes! ¡Ah, joven! ¡Me alegro de que esté aquí! Justo a tiempo. Parece que en este parque hay una planta muy venenosa que tiene el extraordinario efecto de hacer delirar a la gente. En lo que a la ciencia moderna respecta, le puedo asegurar que no existe tal planta. Temo por la salud de los habitantes de Londres. ¿Podría investigarlo? Vale. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tenemos que hablar. No es la típica flor. Era cierto lo que decía Darwin de las plantas. Voy a arrancar. No me siento bien. No me siento bien. Ah, dispara y mata. Perdón, se conoce que no se lee. Una menos de la que preocuparse.